Como todos los veranos, la idea siempre es buscar alguna actividad donde los pequeños aprovechen su tiempo y puedan realizar una actividad productiva. Una de las opciones es la natación. Como Federación Deportiva Peruana de Natación, somos la organización especialista en la formación de atletas acuáticos en todas sus disciplinas. Aperturamos academia para la enseñanza de natación y también para captar nuevos valores en deportes acuáticos. Andrea Cedrón y Carlos Gil, campeones en esta disciplina de la natación, son parte del staff de profesionales con el que cuenta la Academia de la Federación de Natación en nuestra ciudad. Nosotros contamos con más de 60 profesores, los cuales van a estar a cargo de la academia, con nuestro director técnico, el profesor Aldo Murakami, quien ya capacitó y tiene ya toda la plana completa y ahorita se está trabajando la parte técnica. Pérez Aseo recomienda que esta disciplina no solo sea practicada por los niños y jóvenes, sino que también por adultos, ya que es usado también como una terapia relajante. La natación es el deporte más completo que existe. Ayuda a desestresar, es bueno para las funciones ya sea de respiración, de movimiento, para las articulaciones, para todo. Es el deporte más completo que existe del mundo. Ya sabe, si desea aprender a nadar y a la vez relajarse con este deporte, puede acercarse a la piscina olímpica en horario de oficina para más información.